su apellido y la palabra presente. Esto lo van a realizar con el lado de sus papás. Están presentes, ¿bien? ¿Bien, mis niños? Mientras ustedes realizan esa actividad, vamos a dar inicio. Bien, entonces, prestamos atención. Veamos la pantalla. Veamos la pantalla. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a esta materia. Les recuerdo mi nombre. Mi nombre es Diana Camposano. Y estamos en la asignatura de computación. Bien, entonces. ¿Qué vimos la semana pasada? A ver, ¿qué recordamos la semana pasada? A ver, activémonos los audios. ¿Qué vimos la semana pasada en computación? A ver. Actívense los audios. A ver, ¿quién me recuerda? ¿Qué vimos la semana pasada en la semana de repaso? ¿Qué vimos? En las partes del computador, ¿verdad? ¡Sí, mi! Muy bien. No tienen talleres, si no tienen. ¿Qué más vimos? A ver, ¿cuáles eran las partes del computador? Mami, ¿debo de unir? ¿Qué vas a controlar? ¡La tetra! ¡El CPU! A ver, a ver, ¿no? ¿Cómo se salió esto de la silla? Porque aquí tienes que entrar. ¡El monitor! Muy bien, el monitor, el CPU, el mouse, el teclado. Bien, son las partes del computador. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Bien, la unidad número uno nos refleja el siguiente tema que nos dice, explorando el interior del computador. Entonces, como primer tema, vamos a ver las principales partes que tiene el computador internamente. Bien, entonces, ¿cómo se conoce a estas partes que uno puede tocar y ver del computador? Se las conoce como hardware, ¿correcto? A ver, ¿quién me dice cómo se conocían las partes que se puede ver y tocar del computador? A ver, Mila. ¡Mónitos! Muy bien, esas partes... ¡Lincuantes! Bien, esas partes se las conoce como hardware, ¿verdad? Las partes que podemos ver y tocar. ¿Cómo se las conoce? ¿Cómo se conocen las partes que podemos ver y tocar del computador? ¡Hadware! ¡Hadware! ¡Muy bien! ¡Hadware! ¡Perfecto! Entonces, el tema del día de hoy es que vamos a hablar sobre el hardware. Vamos a conocer qué partes integran el hardware del computador. ¡Hadware! Bien, para esto voy a proyectarles un video. Bueno, pero chicos, mi querido, dígame. Entonces, todos atentos al computador. Vamos. Todos atentos al computador y vamos a ver el video que se va a proyectar en estos momentos. Entonces, todos atentos al computador. ¡Gracias! 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 Bien, mis niños. En este momento vamos a proyectar el video. Todos atentos a la pantalla del computador para ver el video. ¿Bien? Todos en completo silencio. Y muy atentos. Muy atentos. ¡Calculadoras! Hay cosas maravillosas que se pueden hacer en un computador. ¿No lo crees, Ambrosio? Ajá. ¡Oh! Mientras Ambrosio disfruta de la creación tridimensional, nosotros hablaremos de los computadores. El computador que hoy conocemos tuvo su origen en las calculadoras. Se dice que las primeras calculadoras fueron los ábacos utilizados en Asia Menor hace 5.000 años. Los grandes avances para los computadores que conocemos hoy en día fueron posibles gracias a aspectos importantes, tales como el desarrollo del transistor. Este aparato reemplazaría los tubos de vacío en 1948. La invención del circuito integrado o chip. Y la posibilidad de almacenar datos en superficies magnéticas. Todo esto ocurrió en 1958. Gracias a estos avances se pudieron colocar miles de partes y circuitos en el chip. Así, en 1975, el presidente de la empresa estadounidense, Meats Limitada, Edwards Roberts, inventó la primera computadora personal. El aparato se llamó Altair 8800 y se vendió en una sola pieza o en piezas sueltas para que lo montara el usuario. Las partes del computador se encuentran agrupadas básicamente en dos, el hardware y el software. Bien, como podemos observar en estos momentos en el video, mis niños, vamos a hablar sobre las partes del computador. ¿En cuáles se dividían? En hardware y software. En estos momentos vamos a hablar sobre hardware. Entonces, muy atentos a las partes que conforman el hardware del computador. El hardware, hard, duro en inglés, incluye todas las partes físicas tangibles que integran el computador. Bien, nos dice que el hardware son todas las partes físicas. Es todo lo que nosotros podemos ver y tocar del computador. ¿Correcto? Entonces, eso es el hardware, lo que podemos ver y tocar del computador. En él se pueden encontrar los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada son los utilizados para introducir información al computador. El teclado y el mouse. El ratón son los más comunes. Además, existen las tablas digitalizadoras. Los lápices ópticos. Los escáneres y los joysticks. O palanca de juegos. Los dispositivos de salida son los utilizados para entregar la información procesada al usuario. Entre ellos se cuentan la pantalla. La impresora y los parlantes. La CPU, unidad central de proceso, es la parte donde se realizan todos los procesos lógicos y matemáticos. Allí encontramos el procesador, las disqueteras y las conexiones a los demás dispositivos. El procesador central o CPU tiene dos memorias, RAM y ROM, además de contar entre otros elementos con un disco duro y unidades de disco. En la memoria principal o de acceso aleatorio, llamada RAM, se almacenan los datos que van a ser procesados. Y la memoria de lectura, llamada ROM, donde se leen y almacenan las rutinas de control y los datos correspondientes a la identidad del equipo. El software hace referencia a todos los programas y aplicaciones que funcionan para el manejo, trabajo y exploración del ordenador. El software operativo es aquel sobre el cual se pueden ejecutar todos los demás programas. Hoy en día los... ¡Nelly! ¡Nelly! Bien, mis niños, entonces, ¿qué vimos en el video? A ver, nos vamos a activar nuestros audios. Muy bien, nos vamos a activar nuestros audios. ¿Y sobre qué vimos? A ver, sobre las partes del computador. El computador, el mouse, el teclado. ¿Qué componía el hardware? ¿Cuáles eran los componentes del hardware? ¿La pantalla? ¿Qué más? El teclado. El teclado, excelente, ¿qué más? El mouse. El mouse, perfecto. ¿Qué más? La pantalla. La pantalla. ¡Sí! Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué pasa? ¡El teclado! 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 ¡Raposa! Muy bien, mis niños. En este caso, en estos momentos, los puse en silencio porque les voy a explicar algo muy importante. Entonces, ¿qué decimos que es el hardware? El hardware se compone de los componentes físicos de la computadora. Es decir, que es todo lo que podemos ver y tocar. Bien, un componente de hardware es entonces una parte de la computadora que se puede tocar y pesa. ¿Exacto? El término hardware es una palabra compuesta de pesado que significa hard y artefacto que significa word. Bien, entonces, ¿cuáles son los ejemplos que podemos tomar del hardware? ¿Cuáles son los hardware del computador? Puede ser el CPU, el monitor, el teclado, el mouse. Todas estas partes del computador integran las partes del hardware. ¿Bien? Bien, mis niños. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es conocer la estructura y funcionamiento mediante la descripción y el uso de los principales hardware. Entonces, el tema principal del día de hoy es el hardware. Bien, tenemos que reconocer los principales hardware del computador y el concepto de cada uno de ellos. Bien, como podemos ver ahí, los hardware del computador es el monitor, el CPU, las memorias. El teclado, el mouse, el disco duro. Bien, entonces, proyectemos la siguiente diapositiva. Activémonos nuestros audios. Indíquenme qué vemos ahí. A ver. ¿Qué vemos ahí? A ver. A ver. A ver, Villamora. Díganme. El teclado, el monitor, el computador. El teclado. El teclado. El teclado. El teclado. Muy bien. Esas partes son los del hardware del computador, ¿verdad? El mouse. Muy bien. Todas esas partes que ustedes están comprando en estos momentos. La pantalla. Componen las partes del hardware, ¿verdad? Las partes del computador. Entonces, ¿qué era el hardware? A ver, ¿quién me dice qué era el hardware? Todo lo que se puede ver el local. ¡Se pregú! ¿Ya? Muy bien. Pero, díganme. A ver, ¿cuál era el concepto del hardware? A ver. ¿Cuál? Es todo lo que se puede ver y tocar, ¿verdad? Sí. Muy bien. A ver, ¿quién me dice nuevamente el concepto? Que ya se me olvidó a mí. A ver, ¿quién me lo recuerda? El teclado. Ya. El concepto del hardware. ¿Cuál era? Todo lo que se puede ver y tocar. Todo lo que se podía tocar. Muy bien. Excelente. El hardware es todo lo que se puede ver y tocar. ¿Qué podemos nosotros ver y tocar del computador? A ver. Podemos ver el monitor. El teclado. Podemos tocarlo, ¿verdad? Podemos ver el teclado. ¡Ah, CPU! Podemos tocarlo. Podemos ver el teclado. La tarjeta de tarjeta dentro del CPU. Entonces, eso también es un hardware del computador. Porque eso se puede creer y tocar. El mouse. Muy bien. Excelente. ¿Qué más podemos ver? A ver, también el ratón. La impresora. El mouse. Muy bien. La impresora también. La impresora. La memoria, ¿verdad? El disco duro. ¿Qué más podemos ver? La computadora. Muy bien, la computadora. La computadora. Entonces, los voy a silenciar. El disco duro. Muy bien, excelente. Los voy a silenciar un ratito para explicarles acerca de cada componente, ¿bien? Me esperan un ratito. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuáles son los componentes del computador? Tenemos a la tarjeta madre. ¿Qué es la tarjeta madre? La tarjeta madre es la que permite que en la computadora controle los dispositivos del sistema. O sea, como que es la parte principal del computador para que el computador funcione. ¿Bien? También tenemos lo que es el CPU. ¿Qué es el CPU? Es el cerebro del computador, ¿verdad? El que procesa las informaciones de la computadora. ¿Bien? También tenemos el monitor. Como vemos en la diapositiva, ¿verdad? El monitor también es un componente del hardware. ¿Y qué es el monitor? Es la pantalla de la computadora, ¿verdad? Donde nosotros visualizamos todo lo que contiene el computador. ¿Bien? ¿Qué es el mouse? El mouse es un dispositivo de entrada. ¿Y qué nos permite el mouse? A ver, nos permite seleccionar archivos, ¿verdad? Nos permite moverlos de un lugar a otro. Bien. ¿Qué más tenemos en la diapositiva? A ver, el teclado. El teclado es un dispositivo que nos permite introducir datos, ¿verdad? Nos permite escribir en la computadora, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos la impresora. ¿Qué nos permite la impresora? La impresora nos permite imprimir, obviamente, el resultado de lo que nos muestra el computador. Es uno de los primeros dispositivos de salida del computador. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos la memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Es donde se almacena toda la información de la computadora, ¿verdad? Toda la información que nosotros veamos en nuestro computador está almacenado en la memoria RAM. El disco duro. ¿Qué es el disco duro? Es también un dispositivo de almacenamiento, pero es una memoria que se la puede extraer del computador. Es decir, la memoria RAM es una memoria interna que no se puede sacar del computador, porque si ustedes le sacan la memoria RAM, ¿qué pasa? Se le pierde toda la información, pero el disco duro sí es algo que ustedes pueden extraer del computador, sacar del computador, pero igual ahí está almacenada información. Bien. ¿Prosigamos? Entonces, vamos a hacer las preguntas, las preguntas generadoras de ideas. Bien. Tenemos ahí enfocadas las preguntas. Bien. 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 Bien, mis niños. A ver, entonces nos vamos a activar los audios. Bien, activémonos los audios. A ver, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué es el hardware? A ver, álcenme la mano y ¿quién me dice qué es el hardware? A ver, Luis. Luis. Luis Ortiz, a ver, dígame, ¿qué es el hardware? Lo que se puede ver y tocar. Muy bien, excelente. Es la parte física del computador, lo que se puede ver y tocar. Muy bien. A ver, ¿quién me dice un componente del hardware? Solo uno. A ver, ¿quién me dice un componente? A ver, Villamar. Luis Ortiz. El teclado. Muy bien. El teclado, por orden. El que me alza la mano, yo le doy la palabra. A ver, ¿quién más? Un componente del hardware. Matías. ¿Qué dice el mouse? El mouse, perfecto. ¿Quién más? A ver, otro componente del hardware. La pantalla. Muy bien. La pantalla. El teclado. El teclado. El teclado. El teclado. En orden. A ver, Kiko. El teclado. El teclado. A ver, Mila. ¿Ah? Mila. El teclado. El teclado. El teclado. Muy bien, Mila. El teclado. El teclado. Muy bien, el teclado. ¿Cuál es otro componente del teclado, ahora sí? La impresora, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué dice el teclado? Sí. Sí. Sí, dice el parlante. Muy bien, los parlantes. Muy bien, mis niños. Excelente. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué concepto nos quedamos el día de hoy? Tenemos que valorar la importancia del hardware en el computador. Reconocer cada uno de los hardware en el computador. Y tenemos que conceptualizar los principales hardware del computador. Entonces, ¿qué decimos que era el hardware? Es la parte física del computador. Es todo lo que podemos ver y tocar. Bien. ¿Qué más decimos? ¿Cuáles eran los hardware del computador? Los hardware del computador son la pantalla o el monitor, el mouse, el teclado, el CPU, la tarjeta madre, la tarjeta madre, las memorias, el disco duro, ¿qué más? Era también los parlantes, la impresora. Muy bien. Entonces, todo lo que nosotros podamos ver y tocar del computador se llama hardware. Muy bien. Entonces, una pregunta más para que les quede bien claro. Activen sus audios. Todos quiero que respondan al mismo tiempo. ¿Cuál es la parte que podemos ver y tocar del computador? A ver, ¿cuál era? El teclado. El teclado. El hardware. El hardware. El hardware. La computadora. El computador. El hardware. El hardware. Excelente. Entonces, vamos a proseguir. En este momento, con ayuda de sus papitos, por favor solicito que visualicen la diapositiva que está presentada en estos momentos. ¿Bien? ¿Qué nos dice? Esta es una tarea extra clase. Es decir, que durante el tiempo que nos quede de hora, la van a realizar. Si no alcancen a realizarla durante el tiempo de la hora, por favor, realizarla después de clase. Porque tienen un tiempo límite hasta las 5 de la tarde de entregarlo. No es necesario que ustedes sigan haciendo. Si tienen otra clase, continúen con la otra clase. Pero el tiempo límite de entregar la tarea es hasta las 5 de la tarde. ¿Bien? Entonces, la pueden hacer después de clase, chicos. Bien, ¿qué nos dice? Que conforme lo aprendido el día de hoy, en el documento que yo subí al Edmodo, ustedes van a encerrar los componentes del hardware. Es decir, ¿cuáles eran los componentes del hardware? Todo lo que se podía ver y tocar. Bien, entonces ustedes me van a encerrar en un círculo los componentes del hardware. Ya les voy a proyectar la tarea para que puedan, este, les estén un poco más claros de cómo es, cómo se debe realizar. Bien, entonces, me esperan un momento. Bien, me esperan un momento para poderles proyectar la tarea. Que de igual manera, chicos y padres de familia, la tarea se encuentra subida en el Edmodo. Ahí la pueden visualizar, por favor. Bien. Muy bien, entonces, les voy a proyectar en estos momentos y luego les activo los audios para ver si tienen alguna pregunta o inquietud. Bien. Entonces, esperamos un momento. Bien. ¿Qué observamos aquí? Esta es la tarea. Esta está subida en el Edmodo en la asignatura de computación de segundo A. Bien, ¿qué nos dice? Conforme lo aprendido, encerrar los componentes del hardware. Perfecto. Algunos lo veo que ya lo han impreso. Perfecto. Entonces, conforme lo aprendido, van a encerrar los componentes del hardware. En este caso, aquí ya está encerrado el teclado. Y ustedes tienen que ver qué más son los componentes del hardware, según lo aprendido el día de hoy. Bien. Luego que ustedes realicen esta tarea, la tienen que subir con una foto vía Edmodo. Cada estudiante, una foto vía Edmodo. Con ayuda de los papitos, por favor. Bien. Ahora sí, vamos a activar los audios y si tienen alguna inquietud, me la hacen saber. Indíquenme. Activen los audios. Bien. Estamos, tenemos activados los audios. ¿Alguna persona tiene una inquietud o alguna pregunta acerca del deber? ¿Alguna persona tiene una inquietud? No tiene nada imprimido. Ya imprimió. Correcto. Muy bien. Ya, si no tiene impresora, no hay ningún problema, tranquilos. Si no tiene impresora, no hay ningún problema. No es necesario que lo impriman, mis niños. No es necesario que lo impriman. Lo pueden hacer ahí mismo en el documento de Word. ¿Correcto? Con ayuda de sus padres lo pueden hacer ahí mismo en el documento de Word. Bien, ¿alguna otra inquietud? Díganme, háganmela saber, por favor. A ver, Jorge. Díganme. Ya, no hay ningún problema si no está impresa, mi amor. No hay ningún problema. Pero aquí está la impresora. Muy bien, no hay problema si no está impresa. Bien, niños. En este caso, nos vamos a desconectar por un momento y nos vamos a volver a conectar en el mismo enlace que nos conectamos. Para poder dar las últimas indicaciones, ¿bien? Bien. Entonces, por favor conectarse en el mismo enlace inmediatamente para culminar de dar las indicaciones, ¿bien? ¡Gracias! Por favor. Tak. Gracias por ver el video.